En la zona 5 tienen firmado un contrato para la vía Quevedo-Valencia-La Maná, se firmó en diciembre del año pasado, por un monto aproximadamente de 7.8 millones de dólares. Con las disposiciones que tenemos de hacer obras completamente integrales y uniformizar anchos de vías, vamos a trabajar en el tramo que va del cantón Valencia en Los Ríos al cantón La Maná en Cotopaxi, para que este tramo sea de cuatro carriles, de igual manera que es el tramo Quevedo-Valencia. Esto implica firmar un contrato complementario, que es aproximadamente el 27%, el contrato principal, para estos últimos 9 kilómetros, con un monto aproximado de 2.2 millones de dólares, con lo cual el contrato total estamos alrededor de los 10 millones de dólares. El plazo final sería hasta enero del 2013, y con esto vamos a tener una vía de 14 metros de ancho, con cuatro carriles completamente señalizada, desde el Quevedo, pasando por Valencia, hasta La Maná. Falta en lo subsiguiente contratar el tramo de La Maná, para empatar con la vía La Tacunga-La Maná, que también está en ejecución. La compañía adjudicada, y con la cual vamos a firmar el complementario, es la compañía Projecon, está a cargo de los trabajos, que se han venido realizando de manera continua y sin inconvenientes hasta el momento. Solo para aclarar, el tema lluvias no es excusa para prórrogas, salvo que la incidencia sea superior al 35% del promedio de los últimos cinco años. Si la lluvia no supera esa cantidad, no es causal para prórrogas. Ahorita están los vehículos que están circulando ahora, son más de 5.000 diarios, y con esta ampliación está prevista para 10 años más, con total libertad de la circulación. ¿En qué estado se encontraba la vía antes de que se empiece este proyecto? Bueno, la vía estaba en un estado realmente malo, el tramo Quevedo-Valencia tenía bastantes baches, por eso justamente dentro de la programación, lo primero fue un bacheo general para darle mejor servicio a los usuarios, y el tramo Valencia hasta La Maná, muy angosto, apenas dos carriles en espaldones ni nada, y esto es lo que se va a ampliar justamente. Perfectamente podemos tener los cuatro carriles, que para el tráfico actual es más que suficiente.